Hola a todos, ¿cómo estás? Yo soy Popolo, sí, y yo vivo por mi casa, sí, sí, allí mismo, sí, al lado del vecino mío, sí, frente a la amiguita, sí, eso mismo, sí, Popolo, sí, ay, tú, sí, yo me pongo contento, sí, porque te estoy saludando, sí, ay, tú, pero tú eres lindo, sí, ay, sí, pero yo estoy guapo, estoy guapo, ay, sí, estoy guapo, porque yo estoy viendo a mucha gente peleándose, ay, sí, y a Popolo no le gusta eso, sí, se están peleando, sí, ahí yo vi a uno peleándole a otro, a uno le estaba peleando, uno, uno que le llaman, ¿cómo que se llama?, yo no sé cómo se llama, pero él, yo sé que él, que él es blanquito, y él tiene los cabellos así, así, y está peleando, y le digo a otro amiguito, que vive en otro barrio, y le digo a ese amiguito, que él estaba ahí, que lo tenían trabajando, dije, porque él era, ay, yo estoy guapo, Popolo está guapo por eso, es que entre los amiguitos no se puede pelear, ay, sí, y, y entonces, yo, 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 al, al amiguito, como que no le hizo coro, no le hizo caso, y él, eh, 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 aguantó toda su ofensa, y toda su cosa, y, y se puso a cocinar, ay, sí, un plato nuevo, ay, sí, ay, sí, pues, yo no he comido eso, yo estoy llego por comer mango con queso, sí, él lo cocinó, ay, sí, ay, sí, y, 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 y eso sí me gustó, sí, porque, eh, es lo que el amiguito chimoso, se está chimiendo, está cocinando, sí, me gustó, pero yo sigo guapo, Popolo está guapo, sí, estoy guapo, Popolo, sí, porque, ayer, ayer se le unieron muchísimo amiguitos, grande los papás de los amiguitos míos sí que ahora se están se están cayendo a debatiendo ese abatazo sí 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 el papá sí el amiguito que se llama con salito sí que su papá se juntó con con el papá de luisito sí hay popolo tan guapo porque ellos lo que le están dando es un mal ejemplo a nosotros los niños si ellos no pueden estarse peleando ay no ay no popolo tan guapo sí porque el papá de gonzalito y el papá de luisito y el papá de linocito tienen que dejar ese chisme sí porque ya están chileando yo no sé por qué que se están peleando parece como que en su casa no hay silla sí sí quiere que pasen por mi casa que mi casa yo le consigo aunque sea aunque sean dobló para que se sienten sí sí el papá de gonzalito el papá de luisito y el papá de león el citó sí se están peleando sí sí pero pero la mamá de no se mete en eso ella está nada más pensando en estudiar en otra cosa sí sí el que uno vecino que vienen de fuera yo no sé qué turismo yo no sé lo que tuvimos lo que hablan lo grande yo no lo sé yo no lo sé pero papá no está guapo papá no está guapo si papá no está guapo no tiene que estar contento yo yo es más déjame ir ahora mismo a llamar a llamar a llamar a llamar a otro amiguito yo te hablo mañana te hablo mañana no te quites de ahí hoy te hablo mañana si tú quieres tú me lo dices por los comentarios adiós poco no está guapo digo poco no está contento está contento bye bye amiguito bye 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 bye